Ay mi nena Tus ojos a mi no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección pero mami me iré Me marcharé, no regresaré Dime la verdad, dime si conmigo no quieres estar Ya hice maleta, si me voy ya no voy a regresar Tanto que lloré por ti, tanto que sufrí por ti Ahora te toca a ti, cuando me alejes de ti Tus ojos a mi no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección pero mami me iré Me marcharé, no regresaré Tus ojos a mi no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección pero mami me iré Me marcharé, no regresaré Y maldigo tu amor, que me trajo dolor Noches sin dormir y desilusión Y maldigo tu amor, que me trajo dolor Noches sin dormir y desilusión Tanto que lloré por ti, tanto que sufrí por ti, tanto que sufrí por ti Tus ojos a mi no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección pero mami me iré Me marcharé, no regresaré Tus ojos a mi no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección pero mami me iré Me marcharé, no regresaré Tus ojos a mi no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección pero mami me iré Me marcharé, no regresaré Tus ojos a mi no me ven Y voy tomando solo en aquel tren Sin dirección pero mami me iré Me marcharé, no regresaré Y voy tomando solo en aquel tren Y voy tomando solo en aquel tren Me marcharé, no cats Ni no me ven Y voy tomarlo solo en aquel tren Y voy tomando solo en aquel tren Rwatcharé vu chor tournament